Siento aquí en mi pecho un viento celestial, es la Navidad. Y entre tanta gente, tan viviente, te me olvidarás. Un letras de canto de felicidad, con sinceridad. Sobran los motivos, abren tus sentidos, porque se anunció la Navidad. Navidad, Navidad, viene el mundo a despertar. Navidad, Navidad, ha venido a traer la paz. Navidad, Navidad, ha venido a traer la paz. Gente sin destino, viaja en el camino, muéstrales tu luz. Alguien solo piensa que eres material, has de recordar. Que más que regalos, eres un legado, que te da conmigo al corazón. Navidad, Navidad, viene el mundo a despertar. Navidad, Navidad, viene el mundo a despertar. Navidad, 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 ha venido a traer la paz. Navidad, Navidad, viene el mundo a despertar. Navidad, Navidad, ha venido a traer la paz. Navidad, Navidad, ha venido a traer la paz. Navidad, william a traer la paz. Gracias.